¡Wow! ¡Mire ese baño! ¿Hay alguien ahí? Estaba a 14, estaba en una situación de mierda. Vamos. Yeah, but it's an emergency. I'm alone in the fucking forest. The fucking rock. 10 días para votar la CPT más grande del mundo. Día 2. La caqué. Soy una mierda. Fue dormir muy tarde. Como a las 8 de la mañana de ayer. Dije ya voy a dormir una pequeña hora más. Son las 5 y media de la tarde. Acá muchachos nos hemos bañado. Preparado tranqui. Ahorita vamos a ir a comer. Y apenas comemos nos preparamos para ir a infiltrarnos en un parque nacional. Ojalá que no nos pase nada malo, que no nos agarren ahí en el medio del monte. Y obviamente podrías pensar, pero Dylan tú eres un cabrón. Porque tú eres quien te metes en un parque nacional cuando no se puede de noche. Primero, me parece súper estúpido que no me puedo meter de noche. Cuando la gente va todos los días hay un turismo de mierda y dejan botellas ahí tiradas plásticos y todo. Segundo, la gente que vive ahí puede ingresar y también tiran sus botellas de cerveza cuando salen a tomar de noche. Yo lo he visto. Lo último es que la zona donde yo voy es dentro del parque nacional. El parque nacional está después. Yo quiero ir a un trekking que está al inicio y no me dejo. Ni siquiera figura en Google que es parte del parque nacional. Así que no me rompen las bolas. Dicen que está abierto hasta las 7 y media. Entonces, si yo quiero ingresar antes y salir después, lo hago y veremos lo que pasa. Además, lo que me dicen para que yo solicite un permiso y todo, nunca me lo van a dar porque necesitas papeles para toda esa vaina y no estoy para eso. La mayoría de los parques nacionales, cuando yo voy, sí dejo de ir de noche, solo que no puedes agarrar los animales. No los puedes llevar, obviamente. Vamos a probarnos a comer. Al parecer, puedes pedir la comida que quieres acá. Vamos a ver qué onda. Quiero probar todo. Eso es como una sopa de tomate que me pedí. Eso va calentando y cuando está hirviendo tengo que comer esos productos crudos. Hacerlos cocer ahí adentro y me pedí ese cerebro de algo. No sé de qué. Tengo 30 minutos para comer porque tengo que ir a bichear. Entonces, agarras la comida y lo colocas y eso va hirviendo. Lo puedo juntar con un champiñón para el fondo, mierda. Después de dos minutos nomás, ya está hirviendo. Qué rico, leche suave. Sale así. Yo lo puedo comer y quiero probar ese cerebro. No lo puedo agarrar. Es muy pesado. Me cansé. ¡Ah! Está todo gelatinoso. ¡Qué feo! ¡Ah! ¡Qué asco! Mientras, voy a probar lo que he hervido. Muy bueno. La comida de Shotsky es la mejor. ¿Qué onda? ¿Cómo va mi cerebro? ¡Mmm! Cerebro aquí arriba. También voy a juntar carne para comer más rápido. Vamos. Hora de la verdad. Creo que el cerebrito ya está en su prime, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué feo! La carne está un poco cruda, pero no me importa. ¡Ah! Está todo flácido. Ponte en comentarios si tú la hubieras comido. ¡Qué fea mierda! A ver, vamos a probar el cerebro. Primera vez que pruebo. ¡Ah! ¡Está bueno! Solo que está muy negajoso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué de esta vaina! ¡Ah! Al dentro todavía se va a congelar. Le falta. La amabilidad de la gente acá es una locura. Un amor a esa gente. Un amor. Mi amor. Pero mi único amor eres tú que ves este video. ¡No! Es broma. Nunca de la vida. Miren, por ejemplo, no pedí nada y vino a sacarme las cosas porque ya vio que estaba listo. Bueno, al parecer, muchachos, solamente aceito el efectivo. Lo bueno es que tengo efectivo. ¡Ja, ja! Tengo dinero. ¡Ah! ¡Dinero! Ok, muchachos. Ya hemos terminado con toda la comida en la boca. ¡Qué rico está el cerebro! Tenemos más o menos 40 minutos para pasar. No quiero ir antes porque me ven. Vas a ver que yo quiero ir en la selva. Entonces, voy a ir 15, 20 minutos antes para estar seguro que esos pendejos no están y de ahí paso. ¡Uh! Ya estamos listos para irnos con las medias Erping. ¡Uh! Encuentra tu ropa Erping en descripción. ¡Listos! Ahorita estamos perfectos. Hemos dormido muy bien. El día ha hecho súper calor. El clima está muy bueno. La zona está muy buena. Si logramos pasar e infiltrarnos, va a ser una noche loca. Momento de la verdad. Vamos a ver si me van a follar o no. ¡La puta madre! ¡Ya está la vaina puesta! ¡Te canso! ¡Uh! ¡Pase! ¡Pase! Ok, muchachos. Llegué al punto. Y allá al fondo hay un punto de control. Voy a cortar la cámara porque estamos usando el flash y hace luz y voy a entrar sin luz y nada. Si no, me meto por el bosque. No puedo creer que hemos pasado. ¡Wow! Hay un montón de animales acá. La zona es muy buena y más metido es aún mejor. Por ahora acá es pista. Tengo que caminar un buen tiempo para después llegar a una trocha que sería muy buena. Está cerca de una catarata. Bien metido en el monte. Va a ser noche de locuras. ¡Ajá! Noche de bandidos entre tú y yo. Tú y yo haciéndolo. Ando buscando plata pero ya tengo. ¡No me jodas! A ver. Ese gusano, chicos, es muy raro. No sé si es mariposa o polilla, pero es muy hermosa. Gigante. ¡Mire esa vaina! Pequeño tip. Cuando yo busco, si somos dos, uno mira la parte izquierda y el otro mira la parte derecha. Cuando estoy solo, cuando voy, miro a la derecha. Cuando vuelvo, también miro a la derecha. Pero el otro lado, miro a ambos lados. Pero de todas formas, todo es subjetivo porque los animales se mueven y cuando tú vas a una hora mirando acá, de repente no hay nada. Y cuando vuelves 100 minutos más tarde, ahí está. Pero al menos así maximizas tus chances y miras en todas las zonas porque hay animales que nunca se mueven de toda la noche también. ¡Pasa un calor de mierda! ¡Muero! Yo estuve discutiendo mucho con mis amigos porque la mayoría me dicen los bicheros que son las mejores noches de las noches de lluvia y yo no soy de acuerdo. En mi opinión, para ver más animales, tiene que ser bien, bien, bien caliente como ahorita. Porque los animales no van a estar metidos en el bosque porque en el bosque aún hace más calor. Las fixas ahí, ¿me entiendes? Entonces vamos a salir mucho más al aire libre y de ahí tú los vas a poder ver mucho más sencillos. Voy a probar hoy día con esta noche cálida que voy a encontrar muchísimos animales. Imagínense que no encontramos nada. No solamente no encuentro nada, no hago contenido y además paso por un tonto. Pero bueno, ya soy tonto. Yo y hoy me cago en la puta muchachos. Eso es lo que veo acá. Es una mantis, flor de la India. Siempre quise ver una salvaje. ¡Qué locura! No, le he hecho caer. Me cago en la puta. Se ha caído. Felizmente para mí no fue muy lejos. Mira esa belleza. Mantis flor de la India. Pequeña anécdota. Cuando era pequeño, fue la primera mantis exótica que vi de mi vida y quise comprar por internet y nunca pude. Mira sus ojos rosados. Qué hermosura. Qué mantis flor hermosa. Me cago en la puta. Ahí esa mantis con dos huevotes grandotes. Dime si tú la hubieras visto, la mantis. Mira, está al fondo. Mi vista ya está muy acostumbrada y voy a tener que subir al árbol. Voy a intentar grabarme. Tuve que poner mi fono, como que trépo de mi zapatilla. Voy a ir con las semillas de herping. Vamos a ver si consigo a sacar la mantis. La rama estaba dura. Se ha roto porque adentro había un nido de hormigas. Bueno, no me he lastimado. Pobre rama. Ya que tenemos la culpable, esa mantis con sus dos huevos. Es la mantis transparente. Así son su camuflaje que se van a colgar en las hojas y ahí comer los insectos. Estoy temblando porque hice bastante fuerza con los brazos. Está, muchachos. Qué hermosa hembra adulta de trópido mantis. Esa mantis puede volar un poquito. Así que no te vayas, reina. Me cago en la puta que no se ve. Puta mantis cerca. No me jodas. Mira esa mantis, muchachos. No sé qué es, pero qué guapa. Creo que es gonipeta. No soy seguro. Mantis que no es muy popular. Igual está linda. Parece tipo como un palo muerto. Qué hermoso insecto. Las mantis son mis favoritas. Como los dije, miren todo tamaño, color y forma. Tenemos una mantis flor, una mantis hoja verde y ahorita una mantis palo. Una puta locura. Amo las mantis. Son increíbles. Parecen alienes. Mira esta alien. Otra mantis en la misma zona. Un macho adulto a mantis. Bueno, ya se fue volando. Hay mantis en todos lados. Ya fueron cuatro. Tiene ese perímetro de mierda. Estoy seguro que voy a encontrar la mantis de su orquí esa noche. Es de esa noche o nunca, muchachos. Vamos por ella. Muchachos, la mariposa colibrí. Es la mariposa que vola como un colibrí y va volteando hacia las flores. Qué loco. Siempre quise encontrarla. Miren su patrón de colores. Está hermoso también. Colores duras. Sí, 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 sí. Ah, sí. Qué hermoso. No me jodas. Al costado de la mariposa hay un huevo de mantis. Bueno, vamos a ver lo que es. Pero primero quiero enseñarlos. Cuando tocamos la mariposa, miren lo que pasa. ¿Ven cómo abrió su cola? Esa mariposa finge ser una ave. Qué locura. Y está de colores como las aves para atraer a las hembras. ¡Fuck! Esa expedición es una puta locura, muchachos. Ahorita el huevo de mantis. El huevo ya está nacido. Pero es un huevo de la especie de rombodera, creo. Qué hermoso. Lo voy a guardar como recuerdo. Pero delante, llevas cosas de la naturaleza. Me llevo un huevo vacío. ¿Por qué? Porque ese huevo de mantis, de todas formas, las hormigas se lo van a comer. Y con los huevos de mantis, puedes hacer cuadros de colección. Y yo colecciono y es muy bonito. Hay mucha gente también que me pide eso. Escuchen la naturaleza y también miren. Eso allá, es una ave, muchachos. La mantis tiene un pequeño parásito. Ojo, está bonita. Es una rombodera. Miren ese insecto palo, el tamaño. Lo perdí. Bueno, así es el camuflaje del insecto palo. Aún no pudo tres kilómetros de esta waterfall. La catarata erótica donde vamos a poder ver las maíz de orquídeas. Ojalá, porque todos los puntos indicaban allá. Esta noche solo inicia. Nunca busques con música. Si un árbol se cae y un animal te está acercando para atacarte o un animal se está moviendo cerca tuyo, no lo vas a poder escuchar. Y ayer, por ejemplo, encontré la víbora porque la escuché moviéndose en las hojas secas. Así que no pongas música y escucha el sonido de la naturaleza que va besando tus orejas. Miren lo que hice bajar de un árbol. Saltamonte carnívoro. Hermoso, miren. Él se alimenta de otros insectos y su mordisco duele. Duele como mierda. Escucha, no parece tan grande, pero está masivo y tiene mucha fuerza. Qué locura. Me sacó la mierda. Esa vez no te escapas. Miren, insecto palo. Igualito que un palo. Tamaño gigante, ¿eh? Que unos 15 centímetros. Y los hombres sabemos que 15 centímetros es enorme. Y a partir de 4 centímetros ya es grande, ¿sí o no, muchachos? Hay un montón de casas. Debe haber gente por acá. Es la última casa. No sé si se va a ver. ¿Hay alguien ahí? Al parecer ya no está, muchachos. Ya podemos pasar. Ok, muchachos, nos metimos. Acá es la zona de las mantis de orquídea. Miren esa catarata. Voy a enseñar la catarata. Me saqué la put. Me resbalé. Do not climb. Puta, hago todo lo que no debo hacer. Hermosa catarata. El clima cambió. Hace mucho más fresco. Entonces puede ser que por aquí de acá empiezan a encontrárselas las mantis de orquídea, muchachos. Qué emoción, no se imagina. Wow, muchachos, miren esa catarata. Qué puta locura, ¿eh? Leche. Puta, ¿qué es eso? Miren, un cactus con hojas tropicales. Qué raro. Hacemos una pequeña pausa. Tengo mi botella de agua, mis luz de la carga. Me quitaré las zapatillas. Las medias de Erping, que nunca me fallo. Bien ricas. Y estoy viendo la ubicación exacta donde los chicos encontraron la mantis. Y bueno, todos indican que fue acá. En ese centro. Miren qué hermosura si la encontramos. Me di cuenta de algo viendo las publicaciones de las mantis de orquídeas que encontraron. Primero, la encontraron de día. Iguales son de noche, pero solamente los chicos me buscan de noche. Soy el único loco que va a buscar de noche. La vaina es que todas se encontraron cerca del campamiento. Y como todo el bosque está cortado, al borde del Bosque Virgen, ahí creo que pueden estar. Y además se pueden ver durante el día. De todas formas, voy a hacer el camino normal. Y vamos a buscar varios bichos y mañana voy a volver durante el día. Voy a venir acá muy rápido con el scooter. Si los chicos se encontraron, yo tengo que encontrar. Bueno, vamos, toca. Volvemos a la búsqueda de la pitón. En realidad es la mantis de orquídeas de noche. Estamos listos. Ok. Ahorita vamos. Ah, miren muchachos, es una planta especial. Por eso que está así, un cactus con hojas auricales. Podemos leer. Una planta que consumió bastante leche toda su vida, lo que le permitió volverse tan defensiva con espinas y tan ofensivas. No sé, pero miren. Qué hermosa, mierda. Nunca te he visto una planta así. Me cago en la puta, muchachos. Al fin. Una serpiente. Creo que es una víbora venosa. No estoy seguro. Voy a bajarla de todas formas. Me hice como un gancho de serpiente. Ando estresado porque me confirmaron. Mande una foto en WhatsApp que es una serpiente mortal. Así que estamos solos, estamos muy lejos de la ciudad. Tranquilo. No va a hacer cosas tontas. Miren muchachos, qué hermosa. Se ha caído. Estaba prendido el árbol, otro árbol. Me cago en la puta, mi mala suerte. Pero bueno, por ahora no se está moviendo. Está viendo lo que voy a hacer. Me sabía esa, muchachos. Aunque está moviendo lento, una buena señal para nosotros. Sentió que me moví. Miren qué hermoso. A ver. Uy. No está muy feliz de verme, ¿eh? ¿Qué onda? Miren la cola. Está rojiza. Y la forma de la cabeza es como aplanada, como un corazón. Parece molesta, lo que significa. Se está resbalando. Nos damos cuenta que es una serpiente arbórea. Esa no está tranquila como la viura de ayer, ¿eh? Es mucho más agresiva. Uso la rama para tener una seguridad que no me pueda alcanzar. Vamos, ¿ve? Busco elmigo. Y es una serpiente que es bastante inteligente, ¿eh? Sabe que la está agarrando. Y mira, se voltea así para pasar al otro lado de la rama. ¿Ve? Uy. Inteligente, ¿eh? Nuestra amiguita. Bueno, muchachos, toca liberarla. Lo voy a dejar en un árbol arriba. Acabas de estar bien, señorita. Ok. Está mal, muchachos. Con gusto la suelto y está en la mejor posición posible para fotos. Qué locura. Adiós. Gracias. Qué intenso. Antes que me vaya, leche. Más cosas, más cosas. Quiero ver más, más, más. Siempre más. Mira esa planta, muchachos. Parece irreal. Mira cómo brilla. Guau, qué hermoso. No sabía quién iba a ser. También había el hongo Cordyceps, el hongo parásito que vuelve su huésped zombie. Va a controlar su cerebro y de ahí desarrollar el hongo para que libera sus esporas. La artija de ahí, ¿solo que esa? Está despierta. Cuando me acerco, se mueve. Mire. Mírense la artija pequeña. Esa es nueva también. Cabeza de culo. Mira, qué hermoso, muchachos. De repente es una cría de la artija que hemos visto ahorita, pero no lo creo. Se ve diferente la cabecita. Está bonito. Cuflaje de hojas secas y corre bastante rápido. A ver, corre. Me voy. Corre, corre, corre. ¿Qué carajo es eso? Me equivoqué totalmente. No es un hongo Cordyceps. No sé qué puta es. Está lleno. ¿Qué coño es? Bueno, muchachos. Ya hace como siete horas que estoy buscando y llegué muy, muy lejos. Y ese bosque está cortado. No me gusta mucho lo que veo porque no se me ha dado nada hace una hora. Así que creo que nos toca volver y seguramente en el camino del regreso vamos a encontrar otra cosa que no sea esa cucaracha gigante. Mira, esas escaleras. Me cago en la puta. Me estoy matando. Cuando estoy así en la selva, es un puto horno. Porque todos los árboles que están alrededor te asfixian. Si no hay apertura. Y acá es cerrado. Por eso es que también quise volver. Al fin algo que me faltaba encontrar. ¿No lo ves? Mira. Un mil pies gigante. Para levantarlos siempre hay que mirar donde hay madera. Y acá, bueno, con las escaleras que son como podridas. Ahí los atraen. Y miren qué hermoso animal. Me encanta. Son tóxicos, muchachos. No hay que consumirlos. Pero Dylan nunca lo habría consumido. Ese pequeño animalito pone una sustancia por su trasero. Acá. Que si la suelta y entra en uno de tus orificios, te quema. Es súper feo. Y así evita que los depredadores se lo comen. Y eso se alimenta de rétritos general. O sea, hojas muertas, madera, etcétera, etcétera. Qué bonito animal. Me encanta. Y acá en Asia es donde están los mil pies más grandes del mundo, muchachos. Por eso es que me encantaba venir acá. Porque siempre hay cosas diferentes a comparación de América, donde normalmente siempre estoy. Ah, muchachos, me lo puse cerca de los ojos y me está picando, me está ardiendo. Y eso que no libero su vaina. Cuidado, ¿eh? Esa mierda te vienen los ojos. No sé si te quedas chico o no. Estoy jugando con el fuego. Juega para eso y volvemos. Muchachos, encontré una mantis. Es imposible grabarla porque es muy pequeña. Están listos para ver esa belleza. Qué fea uñas. 3, 2, 1, go. Miren esa mantis. Es una locura. Sus colores y todo. Está toda blanca. Qué hermosa. ¿Ven cómo tembla? Qué hermoso animal. Me cago. Qué increíble mantis. No se escucha ni mierda porque hay la catarata en fondo. Pero miren, esa rana está enorme. Ojalá que no la falle. Ven, dársele leche. Fallé, me cago en la puta. Muchachos, estamos en el campamento donde todos los chicos encontraron las mantis de orquídea. Entonces estoy mirando las flores alrededor, pero es muy raro porque todo está cortado. Encontré un huevo de mantis. Y al parecer creo que está bueno, no estoy seguro. Ah, no, no está bueno. Miren, así es como es un huevo de mantis. Y las hormigas se las vamos comiendo. Boteca de rombodera de lo que veo. Miren el tamaño de ese árbol. Wow. Y acá encontré bien camuflado. Un hueco. ¿Lo ven? Además está escondido. Qué hermoso color es sin esa vaina. Color rojo fresa, pero bien fuerte. Muchachos, cerca al baño. Un saltamón de carnívoro muy raro, macho. Y muy agresivo. A ver. Uy, ¿qué me ha hecho? Mira, uy, quiere pelearse. Mira cómo se puso. No es tonto, ¿eh? Es muy agresivo, mira. Wow. Qué hermoso. Me cago en la puta. En esos arbustos hay mantis en todos lados. Es una locura. Yo creo que vuelvo mañana y puedo buscar acá. Porque puedes buscar el día también, no pasa nada. Mira, acá está acampando. Me voy a encontrar, estoy seguro. Hay casas en todos lados. Lo tengo que buscar. Está muy bueno todas esas plantas. Qué culiao soy de buscar acá. Me cago en la puta. Qué enorme nefila. A la mierda. Mira, mañana vuelvo acá durante el día. La grabo porque esas arañas no se mueven. Ok, ese lugar era una locura. Ya encontramos la carretera. Mañana hay mucho más trocha. Voy a volver acá durante el día. A ver si las veo. Voy a caminar mucho más rápido porque ya es muy tarde. Ya es casi de madrugada ahorita. No me jodas, muchachos. No me jodas. Una mantis poniendo huevo en vivo. Me cago en la puta. Puck, me cago. Nada de leche, muchachos. Esa mantis está poniendo huevo. Las mantis se quedan como robotizadas cuando están poniendo huevo. Tienen dos cerebros. Es decir que su cerebro del abdomen está haciendo el trabajo solo. Y el cerebro del frente no se mueve por mientras está poniendo huevo. Así que no la voy a tocar porque la puede interrumpir en su proceso de puesto de huevo. Pero qué increíble escenario. Es una rombodera megaera de lo que creo. Ok, muchachos. Hemos terminado la expedición. Qué hermosa manera de terminar. Encontrando esta mantis poniendo huevo. Es un escenario muy raro. Acá hay un montón de geckos. Por Dios. Y tomé la decisión cuando vamos a pasar el puesto de control. Pucha, se escucha mucha rana. Cállense, mierda. Estoy haciendo un video. Cuando vamos a pasar el puesto de control. No voy a parar. Solo voy a avanzar. Que se jode todo. ¿Dónde puta está mi scooter? Se me llevaron mi scooter. Me cago. Está la fea. Por Dios. Por Dios. Estoy en una situación de mierda ahorita. Me cago en la puta. Me robaron mi scooter. Voy a tener que pagarlo. Me cago en la puta. Puta madre. De verdad me robaron mi scooter. Ahorita tengo que bajar todo allá. Voy a pasar el puesto de control. Me voy a follar. Me voy a follar también porque perdí el scooter. Voy a perder toda la puta noche. A ver, explícame eso. Toda la gente en la ciudad. Acá dejan sus scooters tirados. No pasa nada. Y yo lo pongo acá de noche. En un lugar ahí. En la selva. Y se me lo llevan. Explícame esa putería. Y es más. Ya ni siquiera tengo luz para poder seguir buscando. Porque todas se me agotaron. ¿Cómo es posible tener tan mala suerte? Ayer pierdo las putas llaves porque las dejé. Porque escuché perro. Estaba asustado. Ahorita tuve que dejar el puto de scooter de acá rápido. Porque podía haber alguien en el puesto de control. Y se me lo llevan. Me cago en la puta. Sí, a mí también tiene que pasar una puta mamá. I'm alone in the fucking forest. They fucking robbed me. It's urgent. Help. ¿Te llamas de nuevo? Sí, por favor. Me llamas de nuevo. Bye. Me cago en la puta. Bueno, al final, muchachos. Un agente de la seguridad me llevó. Porque le dije que me robaron el scooter. Qué suerte tengo. Bueno, no mucho, pero al final me llevaron mi scooter acá abajo. Porque no lo podía poner ahí. Así que, bueno, estamos a salvo. Mi salvador. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Okay, muchachos. He recuperado mi scooter. Ya me hacía muy raro que me lo tenían robado. Porque acá la gente no roba scooter. Además, no tenía ningún puto sentido. Ya estoy regresando a escucho más rápido así. Ni siquiera está prendido el scooter. Qué puta suerte, mi mala suerte. Muchachos, por fin vuelvo. Ya es la madrugada. Aproveché para comprarme unos snacks. Y bueno, fue un muy buen día. Muy complicado. Muy ocupado. Así que vamos a descansar. Programa de mañana. Voy a intentar ir al lugar de día. Entonces, no voy a dormir mucho o ponerme un despertador esa vez. Gracias por seguirme hoy día. Nos vemos mañana para el día 3 de la búsqueda de la semente más grande del mundo. Chao. 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 Chao.